Seguidores de Notifarándola, bienvenidos una vez más. ¿Fracasar en mendigar el amor de quien ya no te ama? Esta fue la respuesta de Carolina Cruz a quienes criticaron su separación con Lincoln Palomeque. Bien, quédate hasta el final del video, dale me gusta, que aquí te contaremos todos los detalles. Luego de anunciar el final de la larga relación entre la pareja de Famosos, la presentadora compartió un emotivo mensaje en sus redes. La reciente separación entre la pareja de Famosos, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, fue una situación que dio mucho tema para hablar en el mundo de la farándula. Pese a varios comentarios que rondaron sobre los motivos, Carolina de una manera muy respetuosa mencionó algo de su separación. La presentadora volvió a llamar la atención tras una reciente publicación en su Instagram sobre sus sentimientos y sensaciones sobre la separación con el actor, haciendo referencia a lo aceptado del texto que estaba compartiendo. El texto decía lo siguiente, Un día nos casamos, formamos una familia, somos felices unos años y de repente todo cambia. Sin darnos cuenta, el amor se acaba y entonces la gente murmura, le juzga y al final le sentencian. ¿Fracansaron en su matrimonio? Y no es cierto, fracasar es jugar a hacer la familia feliz, fracasar es engañar a tu pareja, tus hijos y a ti mismo. Fracasar es mendigar el amor de quien ya no te ama, fracasar es fingir que amas. Fracasar es quedarse por miedo a la soledad, fracasar es vivir con alguien por medio al que dirán, fracasar es no luchar por ser feliz, fracasar es creer que el amor no existe. En la misma publicación se lee, Mi respeto para todos lo que han tenido el valor de no vivir en el fracaso y el mayor de los aplausos para todos los que siguen felices y enamorados después de tantos años de lucha por su matrimonio, pero cuando ya no hay nada por qué luchar, lucha por tu felicidad. Durante muchos meses se especuló sobre la separación de Cruz y Palomeque tras 14 años de relación, sin embargo la noticia se confirmó solo hasta la semana pasada cuando la presentadora informó la decisión a través de sus historias. En su publicación, Cruz señala que el amor entre los dos se ha transformado en respeto, apoyo y trabajo en equipo. Llevamos muchos meses trabajando en nuestra familia, en sanar para estar bien, hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de camino en la vida. Después de esto, la pareja reaparició unida, festejando el cumpleaños de su hijo mayor Matías. La fiesta tuvo el tema de Jurassic Park y la compañera del programa de las mañanas, Carolina Soto, también estuvo presente en la celebración. Además, la empresa que le hizo los arreglos de globos a la modelo compartió imágenes en las que se puede apreciar a los dos padres sonriendo en fotos con sus hijos. A pesar de todo lo que se ha dicho al respecto, la expareja se ha mostrado muy reservada al respecto. Sin embargo, Lincoln y Carolina no han dejado de compartir los momentos en los que comparten con sus hijos y así lo dejaron ver cuando este fin de semana celebraron en familia el quinto cumpleaños de Matías. Dentro de la lista de asistentes encontraron la presentadora Carolina Soto junto a sus dos hijos, Violeta y Valentino, junto a Catalina Gómez, también presentadora del programa Matutino Día a Día. En la foto se puede observar que Carolina Lincoln se encontraban en la celebración mientras le cantaban a Matías la canción de cumpleaños. La imagen de los padres de Salvador y Matías, Palomega Cruz, se replicó en diferentes cuentas de Instagram en las que sus seguidores comentaron, Es bueno verlos juntos, todo por el bienestar de los niños. Bien que tengan una buena relación después de la separación, entre otros comentarios. Pese a que aún se desconoce los motivos exactos de la separación, la expareja se muestra contenta con el nuevo camino que comenzaron en sus vidas. Suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campanita y dale click para que YouTube te notifique todos mis nuevos videos y no te pierdas ningún chisme de la forándula colombiana. Comparte esta noticia con todos tus amigos, dale like y comenta al respecto. ¡Gracias!